En el nuevo anime de Viajes Pokémon, Ash está construyendo su mejor lista de Pokémon para la Serie Mundial de Coronación. Revisémoslos y especulemos cuál debería ser el siguiente en incluirse. Muy bien, sabemos que no es sorpresa que Pikachu siga en la lista de Ash. El Pokémon que jamás estará contenido en una Pokébola ha sido el compañero de Ash a lo largo de toda la serie. No solo es el mejor amigo de Ash, sino la mascota de toda la franquicia. Es poco probable que lo veamos dejar el lado de Ash, pero ¿significa eso que es la mejor opción? La lealtad es algo bueno, pero un Pikachu no es uno de los Pokémones más fuertes que hay. Ya que Pikachu nunca evolucionará a Raichu, la pregunta que hay que hacerse es si Pikachu solo está reteniendo a Ash. Como se ha demostrado varias veces en el anime, el Pikachu de Ash no es un Pikachu normal. Parte de la razón por la que el equipo Rocket está tan obsesionado con él es su notable poder para su nivel evolutivo. Muchas veces Pikachu ha destrozado a enemigos que deberían haberlo vencido. Dicho esto, sus mejores días pueden estar aún por delante de él. La serie tiene ahora un concepto llamado Gigantamaxing que permite a un Pokémon obtener un gran tamaño y potencia. No todos los Pokémones son capaces de hacer esto, pero los Pikachu sí. Así que no es sorprendente que Pikachu haya sido capaz de obtener esta habilidad durante su combate con un Dreadnought gigante. Si el equipo Rocket pensó que el Pokémon de Ash no podía ser vencido antes, no es nada comparado con lo que ahora puede hacer. Quedó claro que el nuevo anime no estaba jugando cuando Ash se encontró con un Pokémon favorito de los fans que añadió un gran poder a su lista. Los Dragonites han sido Pokémones de moda desde la primera generación. Son básicamente tanques increíblemente maniobrables que pueden volar y causar un daño extremo. Así que cuando un Dragonair apareció en viajes y empezó a tener la conexión con Ash que sabes que lo llevaría a unirse a él para siempre, me emocioné. Ash tiene la tendencia, sobre todo por motivos de historia, de atrapar a los Pokémones de bajo nivel y ayudarlos a evolucionar. Entonces suelen encontrar otro propósito y Ash les permite seguir su camino en el mundo. Ay, extraño a Butterfree. Entonces, cuando Dragonair evolucionó en Dragonite, supimos que esto era un asunto diferente. Si no vamos a seguir el viaje de Dragonair para convertirse en Dragonite, entonces significa que sólo está ahí por algo, una batalla increíblemente intensa. Ahora que Ash tiene la mira puesta en la Serie Mundial de Coronación, está claro que Dragonite va a ser una gran parte de eso. Esperemos que Dragonite no encuentre su verdadera vocación antes de que Ash llegue al torneo. Ese tipo de cosas le pasan mucho. Revelación completa. Gengar es uno de mis Pokémones favoritos de todos los tiempos. Mientras jugaba Pokémon rojo, mi Gengar fue uno de los últimos Pokémones de mi lista cuando finalmente derroté al alto mando. Así que apoyo completamente el hecho de que Ash ahora también tiene un Gengar en su lista, aunque es poco probable que también nombre a su Gengar Casper como el mío. Pero es posible. Este Gengar en particular tiene una historia más triste que la mayoría. Muchos fans creen que todos los Pokémones de tipo fantasma son eso, fantasmas de otros Pokémon. Mientras que eso es un tema muy debatido para otro momento, el Gengar de Ash hace más deprimente una potencial vida después de la muerte. Este leal Pokémon fue abandonado por su entrenador sin darse cuenta. Una vez que vio lo grandioso que era el entrenador Ash, decidió unirse a su equipo y formar parte de su lista definitiva. Desde entonces ha sido una gran parte del séquito de Pokémon de Ash, aunque es un poco más travieso que el resto del equipo. Lo único que me molesta es que literalmente le dio a Ash una Pokébola para que lo capturara. ¿Por qué no hace eso Gengar en los juegos? ¿Hay que hacer trampa o algo así? Me emociona mucho que Ash tenga un Riolu en viajes. Es el comienzo para que este pequeño se convierta en uno de mis Pokémones favoritos, Lucario. Ya han insinuado que esta evolución llegará y estoy aquí para ello. El vínculo de amistad de Riolu va a ser muy importante teniendo en cuenta el hecho de que necesitan uno muy fuerte para evolucionar. Riolu ya ha leído el aura de Ash y se ha dado cuenta de lo amable y virtuoso que es como entrenador. Esto es una señal de que vendrán cosas buenas, ya que Riolu tiene un gran potencial. Los Lucario no solo son Pokémones poderosos por naturaleza, sino que también son capaces de mega evolucionar, lo que será muy útil en la serie de coronación. Como ya hemos visto, las batallas de este torneo suelen tener tipos especiales de Pokémon y cambios de estado como el Gigantamaxin. Francamente, es solo cuestión de tiempo que Riolu consiga un episodio especial que termine con él convirtiéndose en Lucario, pero también para que Ash se dé cuenta de que ha construido accidentalmente su mejor equipo Pokémon hasta ahora. Están empezando a hacer quedar mal al equipo ganador del torneo de Alola. Mr. Mime o Mimee, como se le llama, a menudo ha estado en el anime de Pokémon por mucho tiempo. Mimee es usualmente visto con la madre de Ash ayudándola en la casa. Viajes ha cambiado el juego para Mimee al hacerlo unirse a la lista de Ash. Aunque Mimee fue creado para resaltar el lado cómico de la serie, Mr. Mimee es en realidad un Pokémon psíquico muy poderoso. Esto realmente equilibra la lista actual de Ash, ya que no tenía ningún psíquico en viajes hasta ahora. Esperaba que Ash consiguiera un Cadabra o un Alakazam, pero supongo que Mimee está bien. Hasta ahora Mimee se divierte con las bromas y los entrenamientos, pero puede que eso cambie. Es muy posible que este Pokémon que ha estado en segundo plano desde el primer día sea el comodín que ayude a Ash a ganar todo. Sería buena forma de recompensar a los fans que han visto a Mimee en segundo plano desde el principio. Esperemos que nadie trate de interrogarlo como lo hacen en la película Detective Pikachu. Parece que Mr. Mimee se toma la mímica demasiado en serio. Entonces, para muchos fans de Pokémon, Charizard es el Pokémon más genial de todos los tiempos. Causó una gran impresión a los fans, como la imagen de los videojuegos originales. En muchos sentidos, Charizard es como la mascota secundaria de Ash para la serie. Así que sería increíblemente apropiado para el Charizard de Ash volver una vez más para ayudarle a ganar la serie de la coronación. Charizard y Ash han tenido una relación algo complicada. Ash salvó su vida cuando era un Charmander y lo entrenó a través de dos evoluciones. Una vez que se convirtió en Charizard, fue simultáneamente uno de sus mejores y peores Pokémones. En la mayoría de los episodios de La Liga Naranja, Charizard fue problemático por excelencia. Como un adolescente rebelde, Charizard a menudo se negaba a escuchar a Ash, incluso cuando tenía razón. Esto provocó muchas fricciones entre los dos que finalmente resolvieron. Desde entonces, Charizard ha aparecido esporádicamente en la serie. Aunque no siempre ha estado en la lista inmediata de Ash, siempre ha aparecido cuando Ash realmente lo necesita. ¿Y qué podría ser más importante que ganar la Serie Mundial de Coronación? Honestamente, no se sentiría bien si Ash ganara el torneo más importante del mundo sin él. Puede ser difícil para los nuevos Pokémones estar a la altura de las leyendas de las generaciones anteriores. Muchos fans creen que los últimos Pokémon introducidos tanto en los juegos como en el anime son imitaciones de los días de gloria de las primeras generaciones. Pero está Greninja, que es tan genial que se convirtió en un ícono para toda una nueva generación de fans. El Greninja de Ash es una gran razón por la que este Pokémon en particular ha despegado. Bueno, el hecho de que sea de Ash y también un personaje de Smash Bros. Como muchos de los mejores Pokémones de Ash, entrenó a Greninja desde su forma más baja a través de varias evoluciones. Durante la Serie XY, la evolución de Froakie a Greninja fue importante para la serie. De hecho, junto a Pikachu, Greninja puede ser el Pokémon que Ash ha entrenado mejor. Todo esto culminó cuando los dos fueron capaces de perfeccionar la forma Ash-Greninja. Esto les permitió a los dos estar en sincronía de una manera que muchos entrenadores solo pueden soñar. Si hay algún Pokémon que merece estar en la lista final de Ash, es Greninja. El Inferno Eve de Ash era uno de mis favoritos en Diamante y Perla. Algo de eso tenía que ver con el hecho de que yo había entrenado uno por mi cuenta, pero la mayoría tenía que ver con el idiota de Paul. De todos los rivales que Ash ha tenido a lo largo de los años, Paul era el que más quería golpear. Su actitud insensible hacia su Pokémon hizo que incluso Gary Oak de la primera temporada pareciera un buen sujeto. Como Chimchar, fue abandonado por Paul y por lo tanto adquirido por Ash, quien lo entrenó de la manera correcta. Su estilo de entrenamiento compasivo fue recompensado cuando finalmente se convirtió en Infernape, una poderosa adición a la lista de Ash. Consiguió su victoria final contra Paul y su rival Pokémon, Electivire, cuando derrotó a ambos en la Conferencia de Lirio del Valle. Los mejores momentos del anime son cuando tanto Ash como su Pokémon completan juntos un arco de personajes. Este momento fue uno de mis favoritos, por lo que Infernape merece un lugar en la lista de Ash. Aunque tal vez tendría que elegir entre él y Charizard. Dos Pokémones de Fuego no es una elección inteligente, bueno, a menos que seas un líder de gimnasio. Ha pasado mucho tiempo desde el viaje original de Ash a través de la región de Hoenn. El primer Pokémon que capturó ahí fue un Trico que se convertiría en uno de sus pilares a medida que avanzaba en el territorio de Rubí y Zafiro. En el camino, este Pokémon demostró ser uno de los más relajados y confiados que jamás haya sido entrenado por Ash. Se convirtió en un poderoso Sceptile que competiría en varios torneos y lucharía contra los legendarios. Ya que Ash necesita un Pokémon tipo hierba en su equipo, Sceptile es la elección perfecta. Además, su relajada dinámica sería un divertido contraste con la rebeldía de Charizard, la intensidad de Greninja y la astucia de Gengar. Realmente quieres un Pokémon que no solo tenga poder, sino personalidad. Esas son las cosas con las que Ash realmente se vincula, y eso siempre resulta en mejores batallas. Sinceramente, si estuvieras construyendo una lista de los mejores Pokémones de Ash del pasado y del presente, ¿cómo es que no lo incluirías? Bulbasaur ni siquiera ha evolucionado, solo digo. Bien, ahora es el momento de la más larga de todas las tomas. Sean pacientes. ¿Qué Pokémon que ha existido desde el primer episodio de la serie sería el último para que Ash lo atrape? Así es, estoy hablando de que Ash capture a Ho-Oh, el primer legendario que vio. Aunque esto parecería bastante inverosímil en cualquier otra serie de Pokémon, Viajes parece prestar atención especial a estos legendarios. De hecho, ya hemos sido reintroducidos con Ho-Oh en Viajes, así que puede que ya lo hayan decidido. Aunque parezca improbable que Ash sea capaz de mantener a Ho-Oh, podría usarlo solamente para un torneo. Si Ash hace lo de siempre y salva a Ho-Oh de una de esas organizaciones malvadas que cazan a los legendarios, Ho-Oh podría deberle un favor. Sonaba mejor en mi cabeza. Este Pokémon ha aparecido a lo largo de la serie, así que sería el legendario perfecto para la lista de Ash. Este increíblemente poderoso Pokémon aumentaría sus posibilidades de ganar contra los entrenadores que hemos visto competir en la Serie Mundial de Coronación. Tenía un Ho-Oh en mi lista cuando jugué Pokémon Oro. Ash ha estado entrenando durante más de 20 años. Creo que se lo merece. Ahí lo tienes, todos los Pokémones que Ash necesita cuando finalmente entre en la Serie Mundial de Coronación. ¿Qué Pokémon crees que le hace falta? ¿Prefieres a Charizard o a Infernic? Dinos en los comentarios y no olvides suscribirte a nuestro canal para más contenido Pokémon. ¡Gracias! ¡Gracias!